¡Pero muy buenas chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo con Pina Pina Recordad el último vídeo jugando con el mejor niño de Play de España Que es él Y ahora estamos echando unos dúos Llevamos el robot ahora mismo Si os preguntáis por qué voy a 50 de vida Es porque al principio me tiré una granada Y como soy subnormal pues... Pero bueno, no pesa nada Seguimos vivos y ahí hay un tío Pina, ahí hay un tío Pina Es que se queda ahí, está fuera de punto Vale, vale, vamos a bajarnos Tengo un regalo Mira, mira Por Firingado ¿Dónde está? ¿Me deja sus balas de escopeta y de sniper? Bueno, menos mal ¿Un balas de fusil? ¿Cuántas tienes? ¿Me das que llevo 53? ¿Me das que llevo 53? Bueno, si llegamos a 5 likes y se llama la squad a rollar No, 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 eso ya lo habíamos hecho en el otro video Que si no lo habéis visto, que si no lo habéis visto, se llama jugando con el mejor niño de España No hemos hecho Wings, pero un pedazo de vidiaco si se ha quedado Así que reventad la botón de like si llegamos a 5 likes Si llegamos a 5 likes Os voy a dejar Ahora en la descripción Un canal de un miembro de la squad royal Que sube directos solo, casi solo directos Bueno, pues os dejo su canal en la descripción Pero bueno, ahora estamos en la partida ¿No, chavales? Eh, ve ahí, ¿no? Hay un robot, hay un robot ¿Está pillando el otro momento? ¿Vamos? Hay un robot en el... Dispara, dispara, dispara Le piso, le piso, le piso, le piso ¡Salta, salta! ¿Una? ¿Mate a ese nubi? ¿Pero dónde? ¿Por qué saltas? Está muerto, ¿eh? Bueno Se ha ido en lanzadera Pero bueno, me ha matado a su compañero Me deja su loot, por favor ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Espera, me voy a echar el poti Que lleva tres Me voy a guardar los poti Gordo Yo me cojo lo mismo Me voy a echar una fogata aquí, ¿vale? Ven, ven, que así también se cura el robot ¿Ah, sí? Sí Pero ven tú Pero ven tú ¡Que no se me cambia! No, entra acá ¿Sigura? Sí, sí, se cura Vale, pues ya está Vale, vuelva O sea, yo arriba, yo arriba ¿Cuánto estás tú? Sí, está el nubi Vamos a ver el nubi ¿Dónde está el nubi? Al 37 para aquí No, 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 hay un 173 173 Ahí está Hay trampas de esas Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Uno muerto? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Cierta Otro detido ¿Bueno? Está bajo el otro Por la espalda, por la espalda 95 Muerto Buena Toma, toma ¿Dónde está el nubi? Ya, ya, ya Tengo dos Ah, vale, vale Vale, vale Me llevo Ya, ya, sí Los tres Vale No, me han tragado un en la igazos, tío ¿Un flande? No, aquí arriba Corre Espera Échate tú la fogata Que aquí tengo un bote No, me han matado No, me han matado No, me han matado Buah Chavales que la ganamos Tiene poti gorda Sí ¿Pero por qué no acaban de dispararme? Dámela, dámela En punto En punto Pongo en fadera Pongo en fadera Pongo en fadera Me la has puesto justo ahí Gracias ¿Aquí, Fran, Fran? Los putos cuarros de mierda ¿Aquí, Fran? ¿Dónde vas? Caigo en la escopeta de combate Me tomo yo una y te doy una Toma Vale, luego va junto Mirad que tienen la cara de ciclipita 70 Que no van juntos ¿No? No Mirad, ahí hay uno ¿Y el otro? El otro allí Sí, el otro está ahí Va a llegar a la montaña Cuidado Si el punto está aquí Eso ya, ¿eh? Bueno Bueno No, no, es que se va a ir No Se lo tiro, se lo tiro a este de aquí Vamos a por este de aquí Mientras le despisto 40, 40, 40 Te cubro del otro Bueno, vale Tíraselo, tíraselo Bueno Buena Eh, vamos a por el otro Sí, sí, Fran, ven, ven Pongo la cadera Espera ¿La has puesto? Ah, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Dispárale, dispárale ¿Bajo contigo? Sí Puta, asqueroso Tío Bueno, en la anterior partida No ha habido tanta suerte El grito que he pegado Ha sido así Literal Y bueno Os dejo en partida, chavales Bro Bro 3, 2, 1 Bueno, chavales Ya estamos en partida Y En la anterior partida La verdad Que No ha habido tanta suerte Pero En esto Vamos a intentar Bueno Ahora vamos a caer En poblado picados A ver si enfoca Vale Ahora sí que Vamos a caer En poblado picados Es rico para la salud Bueno, aquí estamos Ya nos vamos a caer En poblado Y la otra partida Así un poco 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 Sí Demasiado ¿Y ahora esto? Bueno ¿Qué? Los portavoles Directito ¿Qué? Directito ¿Dónde me metió? Me metió En la boca del lobo No lo sabes Ni tú No voy a saber Yo ¿Quieres pegar un oscope? Sí ¿Quieres un oscope? ¿Tiene ahí un oscope? Sí ¿Un oscope de pina? Bullying ¿De verdad? Bullying Pues bueno chavales Ahora vamos a hacer Un directo De Fortnite Por It Y bueno Os Espero que Os haya gustado Este vídeo Con pina pina Y que reventéis El botón de like Recordad Código Facebook En la tienda De Fortnite Y os saldrán Vuestras skins Por un 75% Pero bueno Ahí lo dejo Si Si queréis Ponéis el código Y si no No Os recomiendo Poner el código Si os vais a comprar algo Pero bueno Chavales Aquí os dejo Adiós